hola amigos y amigas de ruedas gordas hoy vamos a probar la bicicleta oram p7 una rígida en durera que mola un montón bueno como puedes ver la oram p7 es de acero es una es una en durera rígida para hacer de todo subir y luego bajar lo más rápido que uno pueda una de sus grandes cualidades es que tiene las vainas muy cortas 430 para que sea muy muy ágil luego es muy estable ya que tenemos las típicas geometrías modernas con el tubo superior largo luego tenemos de dirección una apertura de 65 grados y admite horquillas hasta de 160 de recorrido por lo cual no tiene nada que envidiar a una una bici de enduro doble algo que nos ha gustado mucho también de la de la oram p7 es que cuando la coges te esperas recibir impactos de trabajo de ciburto va a estar duro tal que va es increíble o sea el acero tiene ese es como un material dulce bajando sabes es un material que que flexa un poco con lo cual minimiza mucho los los impactos entonces vas bajando y hay veces que tiene la sensación de decir jolín parece que lleve que lleva atrás algo de suspensión o sea es papá papá se agarra súper bien por lo cual eso nos ha gustado mucho también claro tiene lo bueno de que a la hora de subir no arrastras es un muelle y que viene genial para entrenar para endurecer los los tobillos y ponerte fuerte bajando luego el día que cojas tu bici de enduro doble vas a bajar el doble de lo que bajaba normalmente también antes hemos olvidado decirlo que lleva tija tija telescópica y aquí tiene un agujero para poder sacar el cable por el interior y que el cable no quede no quede suelto así que nada si queréis una bici dura que os aguante y demás nada como como el acero que lo aguanta todo y a darle caña sabes a darle caña nos gusta como sube y nos gusta como bajas ya sabéis si queréis si queréis más información o compraros una podéis ponerse en contacto con ahora en españa en los teléfonos y el email que os dejo en la descripción del vídeo chao